AnimaZoo presenta No tomen refresco No tomen refresco No beban refresco No tomen refresco Ni normal ni cero Solo agua fresquita No tomen refresco Fast Food Hace mal a la salud Saben que me gusta Saben lo que adoro Y amo frutas y verduras Eso es real Y también genial Fuerte soy Fuerte soy Que como bien Es raro Hablar de eso Pero antes Solo se comía así Todo era saludable Y la gente adoraba Sin precisar del refresco Yeah Toda una vida sin refresco Una vida más sana y feliz Les contaremos algo más Te digo Todo eso debe cambiar Debe cambiar Debe cambiar Sí Para mejor Comer más frutas Y beber más agua Fast Food Fast Food Fast Food No quiero más No Solo quiero comer bien Ya no quiero más refresco No tomen refresco No tomen refresco Yeah Los pido por favor No coman Fast Food Y no tomen refresco Yeah Yeah